Un ratito, un ratito, un ratito. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Por qué no usan cinturón de seguridad? Los dos están sin cinturón. ¿Por qué no lo usan? ¿Por qué identificación? ¿Por qué la identificación? ¿Por qué? ¿Por qué no se pone usted el cinturón? ¿Por qué no se pone el cinturón? ¿Por qué no se pone el cinturón? ¿Por qué no se ponen el cinturón ambos? Póngase una multa. Póngase una multa. ¿Por qué no se ponen el cinturón? ¿Por qué no se ponen el cinturón? Policía, amigo Policía, sus colegas no usan el cinturón ¿Les puede poner una multa a sus colegas? Disculpe, buenas tardes ¿Qué tiene que ver mi nombre, amigo? No usan el cinturón Primeramente, yo no puedo poner una multa si yo le he constatado la falta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo te doy mi DNI ¿Por qué? Yo te doy mi DNI ¿Por qué? 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 ¿Cuál es el motivo? 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 cuál es el motivo de la detención 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 cuál es cuál es el motivo O sea, o sea, no te gusta que te digan que uses el cinturón No te gusta que te digan Salve acá, salve acá Salve acá, salve ¿Usted sabe que le falta el respeto? Es un malquiado No, 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 no ¿Qué pasa? ¿Qué tiene usted? Voy a averiguar qué pasa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Usted merece ilención por ser un maldito ¡Para! 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 ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está mi DNA ahí? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Señor reportador, no se meta. ¿Cuál es el problema? Quiero mi DNA ahí, mi DNA ahí. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa Se meten cosas que no No tienen por qué meterse Amigos, ¿han visto a la policía abusiva? Atropelladora Porque les he dicho que usen El cinturón de seguridad Se han molestado Ya, amigos Que el pueblo Juzgue y opine Que el pueblo juzgue y opine No, acá nos han insultado de comunistas De todas De una señora que trabaja en esta farmacia En la farmacia Cadena de Boticas América Salud Una señora que trabaja en esta farmacia Nos ha tratado de comunistas No, señor ¿Quién es comunista? ¿Quién es comunista? La señora nos ha tratado de comunistas De comunistas La señora de esta farmacia La farmacia Cadena Boticas Cadena de Boticas América Salud De acá del Centro Cívico de Tango No compren a esta farmacia Porque se meten problemas ajenos No pueden ser No me han querido detener por las curas Por gusto Vamos, vamos Ya vámonos, vámonos Amigos, ya corto la transmisión Ya ustedes juzguen y opinen Ustedes han visto Que el policía Quería hacer una detención arbitraria Pero al final Ha optado por retirarse Por el solo hecho Que le reclamé Que por qué no están usando El cinturón de seguridad Ambos policías Tanto el copiloto Y el chofer No usaban cinturón de seguridad Ya amigo, juzguen y opinen Nos vemos